A sus órdenes, ¿con quién hablo? Ignacio González Tejeda, su servidor. Gracias igualmente, Ignacio González. ¿Cómo están todos? Hombre, ¿todo bien? Es un placer y un privilegio escuchar su famosa voz, don Héctor, que a nombre de mi padre, que en este año, creo que siete años de fallecido, era su admirador. Entonces... ¿Estaba con nosotros? Cómo la apreciaba, ¿eh? Oh, gracias. Gracias a él, los escucho yo hace 15 años, pero mi madre me comenta, la señora María del Carmen, Tejeda Flores de 72 años, que los escucha a usted y a su equipo que estaba antes, desde la época del señor Fermín y el Chilaquil. O sea, ya tenía ratito. Hombre, sí, dos nuestros miembros más respetables y recordados. Sí, que la época del granjero. O sea, todos los que han pasado, pero mi madre se le quedó muy grabado al famoso Chilaquil. Bueno, ¿qué otra cosa, aparte de esta mención muy honrosa? Mi madre es de Marabatío. Mi padre, que ya falleció, era de Páscaro. También su servidor soy de Páscaro. Usted es de Celaya, ¿verdad? Así es, muy cercano a Michoacán. Y mis cuatro abuelos ya fallecidos, ellos eran de Pénjamo, los cuatro. O sea, mis orígenes son de Guanajuato, pues. Del puro rumbo. Exactamente. Y a ver si me hacía el favor de ponernos palomas mensajeras, don Héctor. Claro, don Ignacio, para llevarle hasta esa bella provincia mexicana. Bendiciones para todos y le repito, es un honor para mí escuchar su famosa voz y este momento para mí se me va a quedar grabado para siempre, de todo corazón. Don Ignacio, es un honor tenerle aquí entre nosotros. Y va con todo gusto para usted esa simbólica canción. Sí, por favor, muy amable. Michoacana. Oye, qué bien. Fíjate, toda la familia envuelta en este mensaje y recuerdo y vivencia. Y pues, ni hablar, nos vamos por ese rumbo. ¿Quién, quién, quién va a dominar las palomas? ¿Colombina se llama Esarde? Así es. ¿Desean mensajeras? Bueno. Colipavo. Ya se peinó la paloma. Ya me despeine. Gabriel. Palomas mensajeras, deténganse en su vuelo. Si van al paraíso, sobre él volando está. ¡Volando está! Dios hace mucho tiempo que lo quitó del cielo y por cambiarle el nombre le puso Michoacán. ¡Ay, Michoacán! Se trajo las estrellas más raras y lejanas, las convirtió en mujeres bonitas de verdad. Por eso son tan chulas las lindas michoacanas, y cuando dan amores lo dan con dignidad. Ay, 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 ay. Pero qué lindo, qué lindo es Michoacán. ¡Ay, ay, 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 ay! Tú sí tienes de qué presumir. 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 En Pascuaro cantamos canciones de Morelia Y por allá en Canicio tenemos un amor Con toda la fragancia que tiene la gardenia Una hembra michoacana más linda que una flor ¡Ay, qué una flor! En esa tierra linda de nobles corazones Sus hombres sin alardes demuestran su valor Aquí no conocemos los tales valentones Pero si es necesario, nos sobra corazón ¡Ay! Ay, pero qué lindo, qué lindo es dicho acá. Tú sí tienes de qué presumir, tus lagos azules, tus llavos dorados, de esa tierra linda. ¿Dónde yo nací? Michoacán. No, no, fría, fría. ¿Qué se les pone a las gorditas? A las gorditas se les pone chicharrón. ¿Y de qué color son? ¿Con qué sabor las has probado? ¿Dónde te dieron a comer eso? Las gorditas, pues, mira que la mayoría de las personas que las vende las hace con chicharrón prensado, pero ese chicharrón no me gusta, se me hace muy cochino. ¿Por qué le da un sabor muy intenso? Pues sí es cochino. Es de cochino. Sí, eso sí. Mira, verdad. Es que he visto que el chicharrón prensado lo venden como si tuviera una forma de bote y pues precisamente es prensado. Parece desperdicio, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, es un agregado, tanto el sabor como el olor, el aroma, es muy atractivo. Concentra todo. La esencia del puerquito está ahí en el chicharrón prensado. Y yo, por eso, aunque la masa sea insípida, pues con el chicharrón tienes. Claro. Reviva, renace, se enriquece. Y si la llevamos a comer olla podrida o cosas así. Y también, y es muy rica. No, me gusta el chicharrón de boronita, que es el que se vende, boronita, y ya tú lo picas. Ese es el que me gusta. No, no. ¿De qué estábamos hablando, Checo? No, de las toqueres. No, no. ¿Pirecuas? Ah. Ah, ¿de dónde estábamos? De las pirecuas, pero ¿cuáles son esas? Ay, Checo. ¿En serio? ¿En serio? Te corremos de Michoacán. Te quitamos tu credencial Michoacán. ¿Cómo se llaman las canciones? Ah, Tarascas. Exacto, ¿cómo se llaman? Este... Ay. No me acuerdo. Hasta él una ocasión cantó un pedacito. Sí, sí, claro. De una pirecua. No, pues ya te dijo Dulce. ¿Eh? Y Noda. Ya te dijo Dulce que no puede contener el secreto. Sí, sí. No, Noda. ¿Pirecuera? No. No. Ya te dijo Dulce, además, que es... No. En la lengua original de ese terruño... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman esos cánticos? ¿Cómo dice? Bueno, bueno, de veras, hoy viene desvelado en exceso. Checo Padilla. ¿Cómo se llaman, de veras? ¿Cómo es el nombre? ¿Pirecuas? 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 Son las canciones. Pues sí. No gorditas. No, no. Bueno, hay flaquitas. Pirecuas. Y las cantan así a capela, ¿no? Pues sí. No, tiene música. Es muy alegre su música también. Muy tradicional. Yo creo que tienen el estilo, el saborcito de los cantos antiguos que se van entrelazando las voces, pero con una dulzura, de veras, muy, muy hermosa. Si algo se ha descuidado mucho, esas lenguas en diferentes rumbos del país que debería conservarse, enriquecerse, darlo a conocer, que son tesoros lingüísticos. No, hombre. Ni los que son de Michoacán te pronuncian diez nombres tradicionales de ahí. Son muy difíciles. Mira, el Uriangato y yo ya estamos listos para la danza de los viejitos. Órale. Yo estoy puesto para... Sí. A ver, quítate la máscara. Ya está. No, 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 no. Hasta la joroba. Esa que se va formando conforme avanza el tiempo, ya nos sale muy natural. Nada más le faltan las tiritas en el sombrero, mira. Ya está. Y el bastón. ¿Te estabas durmiendo? No, pero es que... ¿O te estabas haciendo tonto? Es que esa palabra que hacen, no la uso yo. ¿Tú la has cantado aquí? ¿La canción es de esa? Sí, claro. ¿Piré cueras? Y has hablado de ellas. No. Ay, entonces, no me acuerdo. ¿Será que hoy viene en su juicio? Es probable que esa sea la razón. No, de allá... Además, no son... Las gorditas yo creo que no es el platillo más tradicional. Bueno, hay la morisqueta, ¿no? Pues sí, pero... Que es clásica. Y que no tiene gran atractivo. No, arroz con frijoles. Y le ponen unas... Bueno, probé una con salsa de queso. Y sabe riquita la combinación, pero algo así extraordinario no es. Ay, 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 ay. Y es una carnita rica la que le... A veces. Aderezan. Pues son los aderezos. Yo decía los uchepos. Creo que son más tradicionales. Y es la crema lo que les da el sabor, el quesito, los accesorios que le pones. La salsa. Porque el uchepo en sí, pues no, tampoco es... Bueno, lo más famoso ahí, que llega uno preguntando siempre, es el charal y el pescado blanco. Ah, bueno, en páscara. Sí, pero pescado blanco realmente ya no hay. Lo que sí es el charal, que es delicioso, aunque ya lo están dando carísimo. Ah. Sí. Es muy barato y además hay que comprarlo limpio. ¿Encarnación? Porque hay unos que no lo limpian. ¿Encarnación? No, no, limpio. Es un trabajo de chinos. Imagínense, agarran cada pescadito y lo limpian. Pero vale la pena. Sí, se le quita la cabecita y luego a lo largo del pescadito, tienes que quitar una tirita negra, que es su aparato digestivo. Y sabe distinto que el que nos llega aquí. Sí. Ese es más gordito. Enchiladas, tamales, buñuelos, un montón. Oye, que dicen que el charal exactamente es el pescado que está más limpio de contaminación, porque todos los demás peces pues tienen mucho. Son muy ricos en, pues, lo indispensable para una vida sana y hasta el cerebro, creo. Sí. Sí. Aumenta la capacidad cerebral con la ingestión de charales. Y además tienen mucho calcio, son ricos en calcio y sí son los que menos metales dicen que absorben del agua porque están menos tiempo, son muy chiquitos. Fíjate que yo tenía una, mi madrina era de Morelia y ella, el platillo que hacía típico ahí eran las corundas, hacía una salsita como de jitomate, recuerdo que le ponían cuadritos queso y eran unas como tipo tamales, pero como triangulares, ¿no? Así están envueltos en una hoja, ¿no? Vegetal. Sí. Y muy rico. No le ponía picante, yo creo que porque éramos niños, pero no sé si usen también picante para las corundas. Es parte de la amplia cocina michoacana, ese tipo de tamales. ¿Sabes qué? Aparte el chile atole, que es con maíz y una salsita verde, pero sabe delicioso. Y algo que me sorprendió hace poco, el atole negro, que hace muchos años le llamaban atole de chaqueta, porque decían, unas viejitas, decían que a los niños, como no les explicaban para qué, de qué estaba hecho, que es muy simple el atolito, es de masa, con piloncillo, y yo recuerdo que a mi abuela le ponía ciruela y agarraba ese tono, pero decían, ¿de qué es el atole? Ay, pues ahí echa la chamarra de tu papá, y es de eso, del atole de la chamarra de tu papá. Con eso la enjuagaban. Esa señorita desconoce los ingredientes del atole de chaqueta. Mi mamá, originaria de Morelia, tostaba la cáscara de cacao, la molía, y agregaba al atole de masa. Es nombrado atole de chaqueta porque la cáscara es la chaqueta del cacao. Gracias por lo de señorita, dile. Ay, lo demás también. Martín Cepeda, las carnitas michoacanas, las más ricas del mundo, y las paletas de Tocumbo. Saludos a todos.